Pérez Celedón se ubica entre los primeros seis cantones en una estadística que más allá de orgullo debe ser tomada para sentar cabeza, sonrojarse y cambiar el estilo de vida que se lleva en las carreteras. El Cantón Generaleño se ubica entre los seis cantones del país con mayor índice de accidentes en las vías, tanto nacionales como cantonales, y las principales víctimas son los motociclistas. Pero los accidentes tienen un denominador común, muchos de los motorizados son jóvenes, la mayoría sin licencia, y para terminar de agrandar la lista de la vergüenza, las motos no tienen papeles. Pérez Celedón es uno de los seis cantones de alto riesgo de accidentes de tránsito y heridos graves en el país, y fundamentalmente en el tema de motos, o sea, hemos visto cómo ha crecido en una forma importante la cantidad de motos, los muchachos que manejan motos, población muy joven, moto pequeña, a veces motos sin papeles, con estados mecánicos deplorables, y realmente sin licencia, y haciendo malabares en la carretera, y de ahí salen los lesionados y de ahí están saliendo los muertos, población muy joven realmente. Entonces a nosotros somos funcionarios de mangas arrolladas y venimos a donde está la problemática, a acompañar, y ¿por qué los colegios? Bueno, porque los colegios son centros de acumulación de muchachos y muchachas, y porque también es un tema de las mujeres, ya vemos que hay mujeres motociclistas, ¿verdad? Ante esto, funcionarios del Consejo de Seguridad Vial visitaron la zona para coordinar una serie de actividades como simulacros de accidentes y charlas en los jóvenes de algunos centros educativos, para generar conciencia sobre el uso de este medio de transporte. Seguimos organizando, se van a hacer simulacros de accidentes en motos, junto con la Cruz Roja, la policía, los bomberos, y la idea es que los grupos de motociclistas de acá, los de motos grandes, nos ayuden, porque ellos al final siguen siendo los ídolos de los de moto pequeña, ¿verdad? Y esa gente quiere la moto, sabe manejar la moto, nunca tienen accidentes, entonces la idea es que sean ellos los que vengan a compartir con los muchachos sobre el manejo de la moto, como los cuidados que hay que tener cuando se manejan. Un detalle al que le quieren hacer énfasis en el COSEVI es al hecho de que los jóvenes se entiendan que realizar imprudencias en carretera no los hace más que los demás. En el COSEVI tachan de analfabetas viales a esos jóvenes que manejan una motocicleta sin conocerla bien o peor aún, sin tener documentos. No es lo mismo manejar una moto que manejar un carro de cuatro ruedas, manejar una moto es más complejo, y como dice la campaña nuestra, el chasis es vos, el chasis es uno. Si yo me caigo de una moto, si yo hago un malabar de esos, me caigo en la carretera y viene un carro al frente y me pasó por encima y hay lesión o muerte. El hospital está lleno de las unidades de emergencia y los hospitales están llenos, desde la zona sur hasta aquí a Pérez Celedón llenos de muchachos que están yendo a las salas de emergencia porque vienen en moto, se cayeron de la moto. ¿Y por qué juegan de vivos? Porque no la conocen. Hay un analfabetismo total, pero total en lo que es el uso de la moto y la importancia de la moto. Los chiquillos creen que ser temerarios en la moto van a ser más chivas y juegan de vivos, de que posiblemente les van a dar más pelota a las chiquillas o que vean que carga, que soy, que chivas, soy un chingón, ¿verdad? Pero en realidad eso es el problema. Además segmentarán las campañas en medios de comunicación de manera tal que se logre enviar el mensaje a los jóvenes de las zonas rurales, pues ahí es donde se dan mayores imprudencias. El tema es rural, no es urbano. Al ser rural el tratamiento es diferente. O sea, no es lo mismo hacer una campaña para la zona urbana, donde hay un montón de carros y motos y de todo, y gente que camina, no. Es totalmente rural la problemática, pero en las vías principales. Entonces, tenemos que venir a trabajar como, ya dijo la primera, la más efectiva, la policía, pero la gente va a seguir usando moto porque no tenemos un policía por cada motocicleta. Entonces, hay que venir a educar, hay que venir a alfabetizar, hay que venir a hablarle a los muchachos. Y hay que buscar todos los mecanismos para que a los muchachos les lleguen. Las campañas, ya no pueden ser campañas nacionales, tiene que ser la campaña con ustedes, con los medios locales. Entonces, tendremos que hacer con ustedes, los radios, la televisión local, campañas específicas, porque ustedes saben a dónde les chime el zapato y saben cómo comunicarse con la gente y cómo cacarear el mensaje. El Colegio Técnico de Platanares será el encargado de realizar este simulacro de accidentes de tránsito el próximo 3 de junio a las 9 de la mañana.